Hola que tal amigos, los saluda Vinny de Twister Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien Estamos iniciando este año 2019 con todo amigos Y espero que también ustedes tengan mucho trabajo, mucha salud y que todo vaya a todo dar Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, muchas buenas vibras y adelante, ánimo amigos Ayer en la noche mi amigo Uriel me hizo una llamada, me dijo Vinny vente de volada porque vamos a remover Vamos a quitar unos adoquines que están en el suelo, son aproximadamente como 600 pies cuadrados Los quieres, son tuyos, entonces me mando unas fotos, los vi y están muy bonitos, están hermosos Pero vamos a tener que quitarlos del suelo, él tiene sus trabajadores, me van a ayudar a quitarlos Y quiero aprovechar esta ocasión para poderles enseñar como remover estos adoquines Como quitarlos con cuidado, como se hace paso a paso para removerlos y relocarlos y ubicarlos O instalarlos en otro lugar, vamos a tener que quitarlos con mucho cuidado para no quebrarlos Y así poder volverlos a usar en otra ocasión Me mandó unas fotos y me dijo que estos adoquines tienen pocos años de haberse instalado, están muy buenos Pero el cliente quiere poner nuevos, un cliente que tiene dinero a cada rato cambia de adoquines Pues no importa, mientras que nos lo regalen está bien ¿verdad? Nosotros vamos a darle un buen uso pero tenemos que quitarlos para poder ubicarlos Pienso ponerlos aquí en mi casa o en otra área y así va para poder enseñarles como instalarlos adecuadamente y como cual sería el proceso Pero en esta ocasión quiero enseñarles como es el proceso de quitarlos Y ustedes se van a dar cuenta como se instalan también Porque al quitarlos se dan cuenta como están instalados ¿no? Entonces ya estoy preparado, estoy listo Antes de que empecemos este video tutorial No olviden suscribirse por favor y activar la campanita de las notificaciones Aquí abajito se pueden suscribir donde está la barrita roja Ahí cliquenle y ya están suscriptos Y también no olviden que también subo contenido en mis otras redes sociales Como Facebook y Instagram Aquí abajito estoy dejando los links directos para mis otras redes sociales Por favor allá los espero Amigos acabamos de llegar aquí a la casa donde se están removiendo Donde se están quitando los adoquines Y están bien bonitos, bien elegantes Ahora estos adoquines tienen muy poco de haber sido instalados Y se van a remover para ponerse otro tipo de adoquines Pero me encontré que también hay una chimenea Una chimenea muy bonita que se van a quitar Y también esa me la van a regalar Vamos a llevarla a nuestra casa Y voy a aprovechar para enseñarles Cómo instalar este tipo de chimeneas Pero ya que esté quitada y ya que esté en la casa Pero por ahorita les quiero enseñar el procedimiento de cómo se remueven Qué fácil es remover esos adoquines Es una manera muy práctica de quitarse Y ahorita voy a enseñarles el procedimiento de cómo fueron instalados Y también cómo se van a quitar Para que vean que es muy sencillo, muy fácil Y a la vez que duran bastantes años instalados Miren amigos, aquí tenemos ya el procedimiento Ellos ya llevan desde esta área Ya llevan quitado todo este pedazo Si ven, son adoquines que miden aproximadamente como 2 pulgadas y media de gruesor Son adoquines que los pueden poner en las cocheras Porque son muy resistentes para los vehículos Entonces no hay ningún problema Y ahorita les voy a explicar exactamente cómo fueron instalados Y cómo están siendo removidos de esta área Aquí están nuestros amigos profesionales Que están siempre trabajando duro Son trabajadores al 100% Miren qué fácil Este es el procedimiento Está usando un talache solamente Un asadón Y así de fácil Vieron cómo les estuvo picando Facilito, miren sencillo Salen limpios Nada más a quedarles una sacudidita Y están listos para instalarse en otra parte Son los adoquines que tienen aproximadamente Unos 4 o 5 años de haber sido instalados Y miren Están casi como nuevos Ahorita vamos a explicarles Cómo fueron instalados Qué es lo que lleva abajo La forma profesional adecuada de instalar un adoquín amigos Miren nomás Miren Así de fácil Vámonos Se está removiendo Aproximadamente 600 pies cuadrados Van a ser removidos de esta área Y les voy a enseñar ahorita Ahí está mi amigo Uriel Uriel es otra persona profesional Que tiene muchos años de experiencia Mirenlo Cómo agarra el talache Ya con mucha experiencia Facilito Bien Uriel Como aproximadamente En cuánto tiempo Se va a quitar toda esta área De adoquines ¿Cuántas horas crees que se la avienten? En dos horas van a remover 600 pies cuadrados ¿Cómo la ven? Eso es basado en su experiencia Porque él tiene muchos años De quitar adoquines Y de instalarlos Pero no solamente quita y pone adoquines Sino que también hace bardas retenedoras Y esta es la chimenea Miren Que se va a quitar también Es una chimenea muy bonita Muy elegante Esta es de gas Está conectada al sistema de gas Pero también se puede usar Como una chimenea sin gas De madera Solamente retirándole Las líneas de gas Y puedes hacerla De madera Sin ningún problema Es un kit que se vende Ya viene hecha La chimenea Solamente es pieza por pieza Armarla No lleva ningún tipo de cemento Va solamente puesta Miren amigos Déjales explico algo Acerca de esta chimenea El kit de toda la piedra Vale aproximadamente Como unos 350 400 dólares Pero lo caro Es la mano de obra Porque hay que conectar Las líneas de gas Desde la casa Hasta donde está la chimenea Y aproximadamente Todo el trabajo ya instalado Con el material Saldría como unos 1500 dólares Por si desean tener Una chimenea Así de este tipo Pues se van a dar cuenta Que eso es lo que vale Una chimenea amigos Pero aquí en este canal Vamos a darles el procedimiento Paso a paso De cómo instalarla Pero no va a ser de gas Va a ser solamente de Madera Para que la puedan conectar E instalar en cualquier Parte de su casa De su patio Me gusta el diseño Que tiene este patio Sigue como fue diseñado Vamos a tomar otro ángulo Deje les explico Acerca de este adoquín Es un adoquín muy típico Muy bonito Y está pesado Son dos pulgadas y media Aproximadamente de gruesor Y mide seis Seis pulgadas De ancho Por nueve de largo Es una de las medidas Más o menos estándar Que se mueven aquí En el mercado Pero la ventaja De este tipo de adoquín Es que se puede usar Para la cochera Aquí en Estados Unidos Se llama driveway Donde puedes estacionar Tu carro Tu automóvil Y no se van a quebrar Porque tienen el gruesor Perfecto Para este tipo de peso Entonces Y hay varios colores Este es un color así como No sé Como terracota Se podría decir Y está combinado Un poquito ligerito Ahí está manchadito Como de gris oscuro Para que haga un tono Muy muy bonito Ahorita voy a Voy a darle una toma Ahí para que vean Exactamente como se ve Miren ya instalado Así es como se vería Más o menos Muy bonito Y La forma que fue instalado Es en zig zag Si ven como está instalado En zig zag Miren Van a ver aquí Es zig zag Zig zag Zig zag Zig Y así va Se ve Este tipo de tejido Instalado Se ve muy bonito Y Pues es la que la gente pide Muy bonito La verdad Miren ya Ya como llevan Eh Bueno Para que vean Que tan fácil es de quitarlos Que hasta yo voy a quitarlos Para que vean Que es rapidito Y solamente se lleva Unos par de minutos Para empezar A des A remover Los adoquines del suelo No tengo tanta experiencia Como Uriel Y mi amigo Porque ellos se ven Que son profesionales Yo estoy un poquito Chafa para esto Pero Pues vamos a intentar Hacerlo otra vez Los quitamos Y ya lo empezamos A acomodar Miren Así de rápido Esta es la ventaja Esta es la ventaja De instalar adoquines En tu patio En tu casa Porque pasan los años Y puedes quitarlos Sin ningún problema Cuando echa cemento Pues el cemento Es más difícil Porque hay que quebrarlo Y es totalmente Pues difícil Pero los adoquines Fácil de instalar Fácil de quitar Amigos Ahora les voy a explicar Cómo fueron instalados Para que vean exactamente Qué es lo que llevan Los adoquines Debajo De la tierra Miren Debajo de los adoquines Lleva este procedimiento Es más o menos Como una pulgada ¿Verdad? Media Media pulgada ¿Nos puedes decir Cómo se llama Ese material que está arriba? Arena Arena Media pulgada de arena Y debajo de la arena Lleva aproximadamente Cuatro pulgadas De base De arena piedra Grava arena Grava arena Es grava arena Miren ¿Si ven? Cuatro pulgadas De grava arena Para que esté sólida Firme Y ennivelada ¿Si ven? Esta es grava arena Lleva arena Con grava Obviamente Era grava arena Cuatro pulgadas Y arriba de la Grava arena Lleva media pulgada De arena fina Esto es para darle Nivel ¿Si ven cómo se ve La arenita? ¿Si ven? La capita Miren Una capita Solamente ¿Ya vieron amigos? Esta es la forma Adecuada De instalar Un adoquin La forma profesional Ahora ¿Quieren instalar Los adoquines? Nada más Háganlo en reversa Nos estamos quitando Hagan de cuenta Que ya está instalada La grava arena La arena Y ahora se están colocando Así de fácil amigos Muy muy importante Tener el piso Súper anivelado Porque eso te va a dar La firmeza del piso ¿Si ven cómo está Aniveladito? La superficie Muy anivelada Otro detalle De este tipo De adoquines Es de que no tiene Estampado O sea Está simple Está plano Pero El color Que tiene La combinación Hace que se vean Bonitos No importa Que no tenga Estampado Son adoquines Estándar Pero Se ve muy bonito Por el tipo De tejido Y los colores ¿Verdad? No necesita Un estampado Este tipo De adoquines Ya completamos De llenar Mi camioneta Ya está cargadita Todo esto Le alcanzamos a poner Eso es lo bueno De tener una camioneta Con caja larga Porque puedes cargar Muchas toneladas Aquí Jared Hice un buen trabajo Los acomodó Espectacular Miren nomás Bien parejitos Jared Buen trabajo Al 100 Perfecto Miren Ya casi tenemos Todo limpio La mitad Y apenas han transcurrido Aproximadamente Como unos 35 minutos Y este es el procedimiento Hasta el momento Amigos Llevamos buen ritmo Bien Estoy bien cansado Porque si es algo pesado Estar subiendo No es Lo más difícil Es hacer fuerza Para cargarlos Amigos Olvidaba mencionarle Algo importante Ven todos estos Ladrillos Que están Horizontales Todos estos ladrillos Le llaman El bordo Estos están pegados Con cemento Para que al momento De instalar los adoquines En el centro Pues se laqueen Se 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 amarran Y ya no se pueden mover Para ningún lado Entonces todos estos Todo está El bordo Toda esta línea bonita Recuerden Si lo ven Para allá Para allá Todo está pegado Con cemento Se vino todo Todo el gonzano Todos conectados Ya se quitó Totalmente La chimenea Y quiero que vean Como quedó Al final Ya está lista Para subirla A la camioneta Y el resto De los adoquines Aquí están ya Hubo una cantidad Grande que no se pudo Recuperar Porque estaban Pegadas con cemento Y se quebraron Entonces Esos no los vamos A utilizar Miren Así es como quedó La chimenea Es un kit Que es bien fácil De armar Y de desarmar Solamente va pegado Con liquid nail Es un resistor Para cemento Si lo ven Y así nada más Lleva unos Unos peguijes Y así es como se une Fácil Al momento de que el arme Pues va a tener que tallarle Para limpiar eso Y es bien fácil De quitar Eso no hay ningún problema Y la volvemos a armar Y este fue el resto De los adoquines Esto es todo amigos Espero que les haya gustado Toda esta información Que sea de su agrado Y que puedan utilizarla En un futuro Si gustan instalar Los adoquines Ya saben el procedimiento Porque es básicamente Lo mismo En esta ocasión Lo quitamos Pero les enseñamos Lo que llevaba debajo Y como es el procedimiento Paso a paso Amigos No olviden suscribirse Por favor Y activar la campanita De las notificaciones Es muy importante Por favor Y también aquí abajito Dejo los links directos A mis otras redes sociales Como Facebook Y Instagram Y eso es todo amigos Se despide su amigo Vinny de Twister Hasta la próxima Amigos Chao Chao Por fin acabamos De descargar Hicimos tres viajes Porque son muchos Adoquines El total son 1500 Adoquines Más aparte De la chimenea De la chimenea De la chimenea De la chimenea